Regalando a tus flores, ya la primavera llegó Yo contigo hice un poco, en donde brillaba tú Y creo que fuiste feliz, pero se quedó de ti Y creo que fuiste feliz, pero se quedó de ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Debes ser recordado, dejas de recordar Quizás no te creas de recordar No creo ser mejor, muy diferente Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Debes ser recordado, dejas de recordar Quizás no te creas de recordar No creo ser mejor, muy diferente 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 Para la familia, para la gente mayor que anda por ahí Para las señoras, señores A ver si le gusta esta canción Seguramente la conocen, pero la señora que está en el costado No creo ser mejor, muy diferente No creo ser mejor, muy diferente No creo ser mejor, muy diferente Yo no creo ser mejor No creo ser mejor, muy diferente Los maños de rubí, de rojo carnesí Parecen murmurar y hay mil cosas que sin hablar Y yo que estoy aquí, parado desde el fin Te siento en esa hora, mi amor de mi me regresa Trabando te decir, no voy a ser mejor Y yo que estoy aquí, parado en los más Total que más me da, ya sé que si quiero No hago nada de ver, que aquí en el corazón A mí me podré gritar, yo te amo, yo te amo ¡Suega esa banda! ¡Suega esa banda! ¡Suega esa banda! Los maños de rubí, de rojo carnesí Parecen murmurar y hay mil cosas que sin hablar Y yo que estoy aquí, parado desde el fin Te siento en esa hora, sin poder conversar Trabando te decir, no voy a ser mejor No voy a ser mejor, no voy a ser mejor Para no ver más, total que más verdad Ya sé que supiera, pero al final me entré Tranquilo el corazón, y al fin de gritar yo Yo te amo, yo te amo Gracias Y así lo comenzamos